El año pasado, en este mismo recinto, decíamos que nuestros productores rurales no pasaban por su mejor momento. Hoy tenemos que decir lo mismo, o que están peor, ya que las heladas y el granizo arrasaron con miles de hectáreas. Desde el municipio colaboramos activamente con el sector del agro, impulsando el trabajo mancomunado para el desarrollo rural, pero necesitamos con urgencia la participación firme y activa de los gobiernos provincial y nacional, con los que por supuesto estamos muy decididos a articular para defender a nuestros productores industriales y sus operarios, quienes atraviesan una situación terminal. Debido a las contingencias climáticas, se perdieron 16.000 jornales de trabajo, por lo que solicitamos ampliar los planes de sostenimiento de empleo como un modo de aporte y paliativo a la dura crisis del sector. El municipio actuó como facilitador para el llenado y presentación de más de 200 carpetas ante el Consejo Federal de Inversiones para el acceso a crédito con tasa subsidiaria. Con un fuerte compromiso hacia nuestros agricultores, la Comuna prestó sus avales ante el Fondo de la Transformación y Crecimiento para que las cooperativas frutícolas locales accedieran a crédito por 4 millones de pesos, destinado a cosecha y acarreo y secado de ciruelas. La vitivinicultura es una actividad tradicional. Este año lanzamos el Plan Estratégico Vitivinícola 2030, junto a más de 30 reconocidas instituciones locales y de toda la provincia. El año pasado informamos sobre la firma de un convenio para desembarcar en el puerto de Frutos de Tigre, considerado el mercado de cielo abierto más importante de Latinoamérica. Ya estamos allí instalados y tenemos planificado multiplicar los envíos de productos regionales al gran mercado del conurbano bonaerense para que nuestras pequeñas pymes tengan una alternativa de venta de sus productos.